Más de 70 periodistas y medios independientes aliados contra la censura En un esfuerzo sin precedentes para que la información de Nicaragua llegue a más personas en todo el mundo Estamos aliados para verificar, difundir y analizar las noticias que transforman el curso del país La democracia se construye en base al derecho de la libertad de información y de expresión Por eso reclamamos la libertad de prensa Nos enfrentamos a la censura, las amenazas y el exilio forzado Pero seguimos firmes, nuestro deber es informar, su derecho es estar informado Somos Voces en Libertad Somos Voces en Libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!